¡Oh, cielos! ¿Qué pasó con la siesta? Ah, bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? Ah, ¿en lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. ¿Qué más encontraste? Bueno. Ten. ¿Esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía. De todos modos es un éxito. Cielos. Bien. Es mejor que nada. Oh. Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso. Solo... Espera un poco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh. ¿Por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo. ¡Adiós, amigo! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada. ¡Tranquilo! ¡Por favor! ¡Oh, por Dios! ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. ¿Qué pasa con este tipo? Ni siquiera está herido. No. 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 ¡No! No. 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 ¿Esto es por lo único que se preocupaban? Chicos, pelis Decidir qué camisa iba con qué pollera Es extraño Arriba, nos vamos, vamos ¿Y si digo que no? ¿Te das cuenta de lo que significa tu vida? Correr de esa manera, ponerte en riesgo Eso es algo muy estúpido Bueno, creo que estamos desilusionados el uno del otro ¿Qué es lo que quieres de mí? Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo Tommy conoce esta área mejor que... ¿Qué hablo con eso? Bueno, lo siento, confío en él más de lo que confío en mí mismo Déjate de estupideces ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No puedo infectarme Puedo cuidarme sola ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora Y ahora te irá aún mejor con Tommy No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló acerca de Sara y... Yo... Estás caminando por terreno peligroso Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien Todos mis seres queridos también han muerto O me han dejado Todos Excepto tú Así que no me digas que estaría más segura con otro Porque la verdad es que solo estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y sé bien que no soy tu padre Y seguiremos nuestros propios caminos Estén alertas No estamos solos No estamos solos Gracias.